¿Quiénes han escuchado de todos? Buenos días, bueno para los que no conocen, la Rector es una red que permite el anonimato del destinatario, una red creada por la Marina de los Estados Unidos, era un proyecto oculto, después de un tiempo ellos decidieron liberar ese proyecto y ya en este momento es código abierto, cualquier usuario lo puede utilizar. ¿Cómo funciona la Rector? Yo tengo dos opciones, tengo usuario de Rector, descargo el navegador en mi computadora y consumo el servicio, también tengo la opción de ser nuevo, puedo ser nuevo intermedio o puedo ser nuevo de salida. ¿Cómo funciona todo? El usuario de Rector que decide hacer no va a permitir que los paquetes pasen por su servidor de una manera encriptada y de esta manera, Rector, cada vez que el usuario vaya a utilizar este servicio va a generar un circuito nuevo, o sea una ruta nueva para que sus paquetes sean así. También podemos usar el nodos de salida, el nodo de salida que permite, permite que el usuario envíe esos paquetes por los nodos intermedios y por medio del nodo de salida se le va a entregar al destinatario final, esos paquetes van a estar desinvitados. Bueno, como ya mencionó mi compañera, la Rector nos maneja a través de circuitos, entonces esos circuitos se pueden usar siempre, podemos usar el mismo circuito para darse a diferentes sitios, o inclusive a diferentes envíos ocultos que le estamos a ver un poco más que es, o inclusive también podemos crear nuevos circuitos para las páginas donde ya estamos, de repente, no sé, se cayó la conexión, sentimos que alguien de pronto está despidando el tráfico, o definitivamente no queremos dejar atrás de lo que estamos haciendo. Podemos periódicamente crear nuevos circuitos para acceder a la misma página o al mismo servicio. Y pues, como lo mencionábamos ahorita, en el nodo de salida se desinvita la información para que se pueda hacer entregar y destinatario en un formato que él pueda entender. Entonces, de esta base parte nuestro proyecto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue montar un nodo de salida para poder ver qué encontrábamos o qué tráfico estábamos entregando a un destinatario. Bueno, ahora vamos a pedir. Bueno, nuestro objetivo principal fue implementar un nodo de salida. ¿Por qué nos interesa tanto hacer un nodo de salida? Porque el nodo de salida, como decía mi compañero Juan Camilo, es el que permite recibir los paquetes desencriptados. No podemos saber cuál es el destinatario, pero se puede mostrar el contenido de los paquetes en el nodo de salida. Después de construir nuestro nodo de salida, nuestro objetivo fue administrar y monitorear esos paquetes que están en nuestro nodo de salida. Para eso utilizamos más herramientas que más adelante se hablaremos de ellos. Bueno, ahora, ¿cuál es la funcionalidad o la utilidad de nuestro proyecto como tal? Entonces, nosotros aquí encontramos, con análisis que ocurrimos, que podemos detectar ataques o inclusive fictaciones de datos de una manera temprana. Ya que, pues, en redes como esta, que permiten el anonimato, allí nace. Entonces, en temas de negocio podemos ver si de repente, no sé, quieren hacer que armar nuestra marca. Entonces, como temas de ataques también, de repente sí nuestro negocio o nuestra marca es objetivo de algún ataque o están vendiendo ataques hacia nuestras marcas. Y, pues, esto nos ayuda también a prevenir, pues, estos ataques también podemos encontrar qué tipos de ataques se hacen y cómo se hacen. También, pues, podemos encontrar temas de puertos, qué tipos de hackers están apuntando a nosotros. También, digamos, en temas de entidades del gobierno, pues, podemos encontrar temas de crimen organizado. Pues, las comunidades como tal, hay foros, hay un montón de cosas que podemos encontrar en esta red. También, pues, temas de terrorismo, por ejemplo, ahorita que se viene el Mundial, en el tema de Rusia podemos ver si van a ser actos terroristas contra los estadios, contra alguna asociación en particular, un hotel donde se está hospedando, pues, algún equipo de fútbol, etc. Bueno, como decía Juan Camilo, el crimen organizado generalmente no se va, no va a comunicarse por una red normal. Busca una red anónima para que ellos no puedan ser identificados fácilmente. Entonces, esa es la importancia de nuestro proyecto también. Bueno, la descripción de nuestro proyecto, ¿qué herramientas utilizamos? Nosotros, inicialmente, para crear nuestro modo de salida, nosotros utilizamos un servidor de Vianocho, Jesse. Utilizamos el software, para monitorear, utilizamos ART, utilizamos Watcha, que es una herramienta que nos permite enviar el tráfico de la red. Y para nuestro análisis, utilizamos Vinochotado. Bueno, ¿cómo configuramos nuestro modo de salida? Bueno, inicialmente, nosotros teníamos un servidor en la nube, en el cual modificamos nuestro repositorio con el fin de adicionar el repositorio de todo nuestro sistema de Debian. Enseguida, nosotros generamos una llave pública. ¿Por qué es importante esa llave pública? Porque por medio de esa llave pública, evitamos que mientras descargamos nuestro repositorio de todo, otra persona pueda acceder a hacer alguna modificación. Actualizamos nuestros repositorios e instalamos los paquetes que descargamos de todo. Bueno, la configuración para que nuestro nodo se convierta en un nodo de salida, en la siguiente. ¿Qué es importante? Configurar el puerto por donde van a transcurrir nuestros paquetes, donde van a transcurrir el tráfico de nuestro nodo. Configuramos el nombre de nuestro nodo. Configuramos el ancho de banda, que es importante. Que nuestro ancho de banda mínimo sea de 10 megabayas. Si es de menor tamaño, entonces no puede ser un modo de salida, puede ser un modo intermedio, pero no puede ser un modo de salida. Configuramos las políticas, para no olvidar qué paquetes vamos a permitir que salgan por nuestro nodo. HTTP, HTTPS, configuramos los puertos también para la mensajería instantánea. Y todo lo no certificado demuestra que somos un nodo de salida. Inicialmente, todo nos permite ser un nodo intermedio, después de un tiempo. Ellos nos permitieron ser un nodo de salida. Tuvimos que esperar más o menos una semana. Bueno, después de hacer el contacto, ya estábamos con mi compañera de hacer la configuración en nuestro servidor, que es nuestro nodo. Finalmente pasamos a la parte de monitoreo. Aquí es donde nos comenzamos a encontrar cosas interesantes. Entonces, para eso, utilizamos como herramientas el ARM, de todo lo que instalamos, y el WhatsApp total. Entonces, pues, para instalar el ARM, corremos un comando específico, apete a instalar el TorARM, y ya lo ejecutamos. Y enseguida podemos ver la porción de Tor. Ahora podemos ver más o menos lo que nos muestra. Entonces, ahí tenemos unos logs, en donde podemos ver diferentes cosas, como el estado de la máquina, podemos ver las conexiones que es lo que estamos mirando ahorita, el estatus, los puntos que están conectados a nosotros, si se caen en algún momento, bueno, detalles de eso. También, en la parte de arriba, podemos ver el anchibanda que está transcurriendo por nuestro nodo. Entonces, está en el medio, básicamente, de descarga. Podemos ver que, al momento de la captura de pantalla, ya había transcurrido 1.9 TB de información de solo descarga, y aproximadamente 1.9 TB a 2 TB, también de subida. Y, en la parte superior, podemos ver las banderas que tenemos. Si se dan cuenta, una de estas banderas, la que está en DILA, dice HSD. Esto nos certifica como un nodo que es capaz de entregar servicios ocultos, o sea, los servicios punto unión que podemos encontrar en Tor. Esta bandera no la ganamos, por así decirlo, en el momento que hicimos la instalación, sino que, como mencionaba mi compañero, ahorita tuvimos que esperar aproximadamente de tres días o una semana para que la red confiara lo suficiente en nosotros para entregarnos la potestad de darle a los clientes finales estos servicios ocultos. Entonces, ¿qué se necesita para poder tener esta bandera y poder comenzar a capturar este tipo de servicios? Primero que todo, ser un nodo de salida. Segundo, ser un nodo rápido. Entonces, allí está la influencia del anchibanda que se configuró en el archivo inicial. Y también puede ser un nodo estable y válido ante la red de Tor. Entonces, después de esto, y transcurrido cierto tiempo, un buen comportamiento por parte de nuestro nodo, nos da la seguridad presentable para poder pasar ese mismo punto. Bueno, como les decía anteriormente, nosotros instalamos WaiShark en nuestro sistema operativo con el fin de mirar el tráfico de red y analizar los paquetes. Y realizamos el análisis de los paquetes que no eran punto.onio, o sea, que no eran servicios ocultos. Los servicios ocultos son los servicios que no están registrados en un DNS, por lo tanto, un navegador normal no puede acceder a ellos. Entonces, nosotros hicimos un análisis tanto de servicios punto.onio como los servicios que no son onio. No todos los que acceden a la red no necesariamente acceden para cosas ilegales, sino porque quieren mantener su privacidad. Entonces, también hay consultas que no son, que pueden ser consultas a Google, consultas a páginas que no están restringidas por la ley. Utilizamos virus para poder examinar los tráficos que no eran punto.onio y mirar qué tipo de siderado, si había malware, si estaban infectados, si eran puyanos, para poder hacer nuestro análisis de categorización. Bueno, ya pues, pasando ya a partir de los resultados de los que encontramos con nuestra investigación, en nuestro nombre. Para esto, hicimos diferentes capturas, como ya lo mencionaba mi compañera, por medio de WhatsApp. Una de las primeras capturas fue que hicieron seis capturas, aproximadamente con una ventana de tiempo en total de estas seis, de cuatro a cinco horas en la noche donde transcurre más tráfico y encontramos varios parquetes interesantes que, pues, ahora les vamos a dar. Bueno, para nosotros categorizar el tráfico que estábamos transitando con nuestro servidor, nosotros tomamos una muestra de 1.194 peticiones que. Y analizamos a qué categoría pertenecía. Nos dimos cuenta, digamos, el 32% del tráfico de la pornografía, el 8% phishing, el 26% troyano, el 16% negocio. O sea, ahí podemos ver también que la red Torno solo se utiliza para acceder a sitios que están restringidos por nuestro servidor de proveedores de servicios. Encontramos también búsquedas para Google, un 8%. Bueno, de esta categorización de estos paquetes, de estos paquetes que nosotros capturamos, nosotros escogimos uno para analizar, escogimos uno para, analizamos casi todos, pero vamos a buscar. Con un modelo de creación de .free, .fe, lo analizamos por virus total. Encontramos que esta dirección estaba publicándose con dominios que habrían archivos que estaban categorizados como archivos maliciosos. Aquí encontramos que en estos archivos habían trollanos, la mayoría de los sí, todos son trollanos. Y hicimos un análisis más extensivo en virus total, donde nos mostraba este servidor, este domingo con qué otros paquetes estaban comunicando, con qué países estaban comunicando. Y los archivos que estaban, que se estaban descargando, los archivos maliciosos que se estaban descargando por este domingo. Bueno, acá como podemos ver, este servidor, pues ya haciendo el análisis a él mismo, encontramos que no solo ha estado relacionado con esta página que nosotros escogimos para analizar, que es la de .free, sino que también ha estado relacionado a más dominios que se han utilizado para actividades maliciosas. Entonces, acá se pueden ver que se han hecho muchas conexiones con bastantes URLs que pues tienen mala reputación, y varios dominios que tienen mala reputación, y ha cambiado también diferentes dominios con direcciones IP, y también está relacionado a muchos archivos maliciosos, también a intencionalidades de phishing, y no solo de distribución de malware. Entonces, pues, es un claro ejemplo de que la red Tor se utiliza precisamente para hacer actividades ilegales, pero pues ahorita vamos a ver un poco más en los servicios públicos. Bueno, en segundo de salida, podíamos ver que aquellos que estaban, ya estaban pasando por nuestro nuevo texto plan, encontramos también usuarios con contraseñas en texto plan, más capturas, capturamos el texto plan, también encontramos páginas que eran legítimas, que las personas accedían a ellos, pero no tenían nada de legalidad, encontramos, digamos, búsquedas en Colombia para disfraces, para ventas de casas, que eran totalmente legales, y que no se encontraban, después de examinarles por virus o tal, encontramos que tuvieran alguna actividad maliciosa. Bueno, ahora, pasando a la parte de los servicios ocultos, o sea, los servicios y las páginas que no están indexadas, que no se encuentran, como lo decía mi compañera Carol en un momento, en un DNS, hicimos una categorización de 71 servicios ocultos que pasaron a través de nuestro servidor, y pues lo que encontramos fue que, pues, había un gran porcentaje de, pues, al igual que en los servicios no ocultos de fotografía, también hay ventas de tarjetas, clonadas o robadas, el tema de compra de monedas, entonces, realmente, esto de compra de monedas, es como comprar dólares, comprar oro, pagando en bitcoins, pues, transferencias bancarias y seguras, de manera que, pues, no pueden ser rasteadas las transferencias, loterías de bitcoins, muchos negocios relacionados a estos, también venta de dispositivos electrónicos, hay tanto legítimos como no legítimos, temas de escaneo de... escaneo de spams, venta de drogas, foros, en donde, pues, se toman temas delicados de política, etc., se revelan secretos, pues, de diferentes estados, estados, como el estado ruso, el estado de Estados Unidos, noticias de, pues, temas de crimen, noticias relacionadas con los ataques que se están haciendo, noticias, pues, precisamente para el público de ciertos criminales, y, pues, otros tipos de descubrimientos. Acá podemos ver algunos de los servicios y puntos que encontramos. Entonces, pues, el primero, como podemos ver acá, es venta de dispositivos Apple, y tiene dos maneras de pago. Una manera de pago es de un nuevo año, con dólares, y la otra de estas, su equivalencia en bitcoins. También encontramos otros que son para loterías de bitcoins, entonces, acá, básicamente, es una lotería común y corriente, en donde, pues, escaneamos el código, y hay diferentes billeteras electrónicas, y podemos, pues, participar por un precio demasiado bajo, o sea, por 0.001 bitcoins, se puede entrar a la lotería. También, ventas de, pues, tarjetas de crédito, de diners, Mastercard, Visa, etc., PayPal, también tenemos, pues, Ser Union, y, pues, esta página va más orientada a temas de ataques, pues, que se hacen, precisamente, a cuentas bancarias. Estas tarjetas se venden en combos, precisamente, por la manera de distribución, y, pues, la manera de que los atacantes necesitan la información. Y, pues, también hay servicios legítimos, como el que podemos ver acá, de la app, o, o, realmente, es un... Bueno, pues, realmente, es una página legítima, a pesar de que esto es montada en un servicio oculto, realmente los productos son 100% limpios, son comprados de manera legal y distribuidos de la misma manera, pero, pues, por medio de servicios ocultos. Entonces, no todo lo que encontramos allí es malo. Pero, pues, también hay servicios de comunicación, precisamente, para hackers, como con el protocolo IABC. No sé si se fijaron. Nosotros, cuando mi compañera está mostrando el archivo de configuración, permitíamos el trabajo de este tipo de protocolos. Y, precisamente, esto se hace para que, pues, las comunicaciones entre los ciberatacantes y los que están amenazando, pues, la seguridad de las personas ciberatacentiales se puedan comunicarse sin rastrear. Además, la particularidad que tenemos con la comunicación por medio de IABC es que es un foro donde se mantiene el anonimato, ya que no necesita de un inicio de sesión. Cuando se hace por medio del abierto, pues, realmente la IP está oculta, está cifrada, no nos pueden encontrar y no se necesita un perfil. También tenemos cosas más interesantes por acá, por ejemplo, los servicios de hacking. Entonces, pues, es hacking for hire, donde, pues, tienen diferentes servicios, hack a web servers, contraseñas, recuperación de, pues, de este tipo de temas, desarrollo de malware, distribución del mismo, inclusive también para hacer actividades ilegales como lo vemos en esta página. Por último, les quiero mostrar una captura de pantalla que hicimos al servidor el día de ayer. Este servidor lleva activo 11 días y, pues, bueno, ya hoy serán 12 días, en donde podemos ver que han pasado aproximadamente 10 telas a través nuestro, 5 de descarga y 5 de subida, y, pues, mantenemos nuestra bandera de servicios ocultos, ya que, pues, el análisis que corrimos y, pues, la manera que capturamos nuestros servicios fue lo suficientemente callada para no levantar sospechas en la red. Entonces, al estar usando Wireshack y no modificar el código fuente de todo, que es una de las maneras de capturar estos servicios ocultos, mantuvimos nuestro perfil bajo y pudimos realizar todo el estudio. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Tenemos habilitados 5 minutos para preguntas por si alguno quiere hacerlo. Adicionalmente, gracias a uno de los patrocinadores tenemos unas camisas para distribuir con el robo de hojas. La idea es que quienes sacan preguntas se los lleven las camisas. Como no tenemos tantas camisas, la idea es que sean únicamente para las 12 mejores preguntas. Quien decide cuáles son las mejores preguntas van a ser justamente los conferencistas. ¿Vale? Y vamos a dar el costo de la realidad a las mujeres que desean preguntar porque tenemos las camisas para los conferencistas. Aplausos Aplausos ¿Ustedes estaban haciendo sobre el tema de la descarga de los archivos que tenía el paquete de rector? Cuando ustedes hacen la descarga de esos paquetes y la revisan en el virus total para poder identificar la procedencia, si en este caso es un archivo que ya se encuentra infectado, ¿Ese tráfico que ustedes bajan directamente es un cercano y la camisa de la máquina? Nosotros para evitar ese tipo de cosas lo que hicimos fue que únicamente ponemos un análisis por WhatsApp. O sea, nosotros la captura que hicimos fue del tráfico como tal. Entonces, no estamos descargando el archivo infectado, sino que estamos mirando el paquete que envía ese archivo infectado. El análisis con virus total nos dice, nos informa que por ese medio se está distribuyendo mal. Pero nosotros en ningún momento estamos descargando los archivos infectados. Simplemente lo analizamos, ¿correcto? En virus total nosotros podemos colocar ya sea el dominio o la IP y él no lo analiza. No necesariamente tenemos que tener... Ajá. Sí, señor presidente. Gracias. Todo es el acrónimo de lo que es. Todo es el acrónimo de lo que es. De los dictados. Se llama así porque maneja... Bueno, es porque aleatoriamente la rector manda los circuitos en forma de, se supone que de cebolla, porque el paquete lo va cifrando con llaves públicas para que solamente el nodo de salida sea el que pueda ver el contenido del paquete. Entonces, cada vez que va pasando de uno a otro, el nodo solamente va a conocer el destino y va a... Mira, como no tenemos otro, la chica de protocolo, simplemente... Aló, aló. ¿Qué le pasa a esto? ¿No tenemos otro micrófono? Sí, tenemos... Para aquellos, para la gente lo que hacemos es pasarle este. O que ella vuelva a ese. Es que solamente... Por ejemplo, tendría que ponerle este a este, pero es que ya no tiene donde colgarle un micrófono. Ellos pueden hablar por este. Este no nos sirve para pasarle a la gente a la gente. Hable así. Hable así. Fue uno de los problemas que tuvimos con este proyecto. Ya que al momento de analizar el tráfico, después de capturar aproximadamente 4 a 5 gigas de tráfico con el WhatsApp, el servicio se caía. Pues gracias a la configuración que hicimos en Tor, el servicio de Tor, notaría de ahí no se caía. Pero pues sí fue una publicación que tuvimos. No era un servidor muy grande. Era un servidor con una memoria interna de no más de 32 kilos. Gracias. ¿Qué contestamos con este? ¿No quiere contestar? Hablan con ese, ¿vale? Gracias. Realmente había este TPS, ¿los podrían visualizar dentro de la captura? ¿O los dieron en estos páginas con certificados SC y no los podrían visualizar? Realmente había muy pocos paquetes con ese certificado y estos no los analizamos. Ok, y eso es típicamente, digamos, típicamente en la de todos los paquetes que vayan sin cifrar o vayan en texto claro. Como lo decíamos, vayan efectivamente cifrados, pero hasta que llegan al nodo de salida. Porque el nodo de salida tiene que descifrarlo para poder entregar el texto plano. Y como nosotros ya éramos ese nodo, podíamos ver estos paquetes en texto claro. Ok, pero ese es el cifrado, el nodo de salida, pero los que vienen cifrados ya en el certificado que se pone, en el servicio que se expone, ¿cómo es el SC? Ese sí no se podría, ese sí no se puede descifrar ahí en el nodo de salida. O sea, si ya hay un tonel de SC al son... Sí, no, realmente no. Y no tuvimos en cuenta ese tipo de paquetes porque de antemano sabíamos que no íbamos a poder ver. Eso es por lo que tienen ese tipo de pauta. Bueno, te diría si lo podrían hacer porque es un terminador, o sea, puede ser... Sí, no sé si vemos el terminador, pero de todos modos se mantienen cifrados ese tipo. Buenos días. Si bien todo, pues es la red más conocida de antemano, pues es parte más utilizada por la mayoría de personas. ¿Existe algún otro tipo de método, herramienta, aplicación que nos permita hacer este tipo de navegación anónima? Realmente sí existen otros métodos, por ejemplo, hacer una transmisión, pues conectarnos con una VPN a una red que no sea pública. Realmente en Tore podemos encontrar algunos servicios que no sean indexados como los Puntonio, pero pues podrán haber muchos otros servicios que no hayan dentro de esta red y que no tengan este tipo de Puntonio, pero que sean de comunicación privada. Entonces tendríamos que tener un acceso, pues como ya lo mencioné anteriormente, por una VPN o algún canal seguro para acceder a ellos. Bueno, pues depende también para lo que usemos, no tiene implicación legal. Montar un nodo de salida, según nuestras investigaciones, cuando empezamos a investigar sobre el nodo de salida, había personas que habían sido capturadas, pero porque utilizaron eso de manera incorrecta. Un ejemplo, utiliza, si sale las contraseñas de las tarjetas en texto claro, en texto blanco, y utilizan esos parámetros ilegales, eso sí está incorrecto, pero montar un nodo de salida no es ilegal. Influye mucho ese manejo que se le dé precisamente a la información. Entonces, pues como ya lo mencionaba, mi compañero, la persona fue capturada por realizar este tipo de capturas y además utilizar los números de las tarjetas de crédito que encontraba a través de este medio. Buenos días. Se supone que todo, o sea, se ha prestado, o sea, se ha presentado al mundo como tener la capacidad de varios niveles en profundidad de la ley web, yo quisiera saber si tenemos la función de un servidor no de salida, hasta qué nivel ese servidor tiene la capacidad de inspeccionar y hacer pasar el tráfico de las personas que visitan la ley web. Si entendí bien, tu pregunta es como, ¿tenía seguridad de esa manera si yo soy un usuario de la red de Tor y alguien no es el líder? No, yo tengo entendido, y pues en la teoría Tor, perdón, la ley web se presenta al mundo como una red que está segmentada para los niveles, donde tú puedes ir explorando los niveles de acuerdo a las capacidades de tu servicio y vas alcanzando el nivel de profundidad, pero esos nodos de salida, ¿qué capacidad tiene de inspeccionar la profundidad de la ley web? O sea, ¿qué nivel no te alcanzas tú a llegar con tu servidor no de salida? Realmente podemos inspeccionar cualquier tráfico que pase a través de nuestro, entonces, tú puedes estar en un nivel muy bajo, que puedes estar ahí web, la tal web, que es precisamente lo que es todo, de niveles más bajos, pero si esos servicios pasan a través de nuestra nueva salida, o sea, si nuestro servidor no de salida está entregando esa información a nuestro al final, pues podemos acceder a ella sin ningún problema. Nosotros subimos bandera HS, que era bandera de servicios ocultos, ahí ya nos podía, ahí ya podíamos tener tráfico que era más profundo de la red, y ahí ya podemos tener acceso a las capturas de ese tráfico. ¿Cuál es eso? Eh, en el tema del rector, en el rector, para enviar pacientes, hay como un número de servidores mínimo o más o menos que el paciente pasaría para llegar a su destino? Sí, es un mínimo, se hacen tres saltos antes de acceder al servicio. Entonces, inclusive si tú te conectas a un cliente Tor, tú cuando accedes a una página en la que sea, en la parte de arriba, en la página izquierda, puedes ver tu circuito. Entonces, por ejemplo, yo me había conectado el pediario que estaba haciendo saltos, primero a Estados Unidos, luego a Nueva Zelanda, luego a Australia, luego tendría una serie de dos o tres repetidores para llegar a mi destino final. Vamos a, 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 a ver, en, en términos de preguntas, para poder terminar con la siguiente charla y no confirmar la lenda. Eh, entonces, eh, pues, te diría tu una, eh, las dos preguntas que, eh, que más les gustaron, y un hombre de una mujer para poder darle una de las camisas que tiene. Y mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a Michelle Hidalgo. Michelle Hidalgo es líder del capítulo de OVAS en Costa Rica, donde trabaja con el objetivo de promover la cultura de seguridad en la región. Michelle es ingeniero en sistemas de información con aqua experiencia en el Instituto Segundo del Socorro. Asimismo ha trabajado durante muchos años en la industria financiera, en la industria de seguridad de aplicaciones y actualmente la idea es un equipo enfocado en crear herramientas para un Security Corporation Center y automatizar la detección de ataques informados. Gracias. 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 Gracias.